No sé, malera, ¿qué hago? Ah, que se va Vamos tú y yo Ah, que se va ¿Tienes alguna victoria en arena? Que si tienes alguna victoria en arena Tengo una victoria en arena Tengo, aparte de campear y en realidad todo el enemigo Matar de vez en cuando a gente Pues tengo que hacer 200 puntos Y lo máximo que he quedado ha sido top 2 ¿Qué es aquí el fusil de tambor? O la asca, la asca lo mítico ¿Qué es aquí el fusil de la asca te da las car y...? ¿Qué es aquí el fusil de la asca te da las car y...? ¿Qué es aquí el fusil de la asca? ¿Qué es aquí el fusil de la asca? ¿Puedes bajar a las marcaras? ¿Qué es aquí el fusil de la asca? ¿Los ejees que hay? Seguimos. Me lo voy a dejar Si me sale bien Nato No 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 Ok No No Me ha matado la Sky No, me ha matado la Sky Me ha matado la Sky Pero es poder de verdad No, tipo eh Eh, la Sky le he quitado cien cien O sea, está una bala O sea, que la Sky le ha matado O sea, que la Sky le ha matado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡No hay podcast! ¡Mira, metete en el radio web del R Melbourne para abajo debo dejar más cerca de la cola. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me llego a salir ahí en ese momento y me quedo abajo ¿Quieres tu la mentosa? ¿Estás abajo? ¿Tú haces fun? ¡Suscríbete! 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 y ya ves desde la distancia ya ves desde la distancia que me han pegado vale yo creo que están los dos se están reventados muuuu bueno ya no estaba reventado estos no i van mal vale pero esto lo han ido Dame, dame, dame A mi no, a mi mano A mi mano de agua Que estaba en la vida, me había metido el plátano Y luego Yo iba a maquina de vendas Y la rebe Que estaba olvidada con el En el arma esa Con la pistolita Hostia Eh... ¿Me puede dejar barate Cusir? Que llevo 36 No, sí, no Ah, claro, del Del ese que maté yo antes No, no, no No, no, no 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 No No, 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 no No No, no 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 ¡Vamos! Casi... Casi escudo Lo han matado del otro lado Lo han matado de la caja No hay que decirle Lo han matado de la caja Lo han matado de la caja Lo han matado de la caja Lo sé, me he arriesgado a ir mucho, ¿no? No, 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 no. You know, me like a new world. Me lo jumping is a sanity of my mind. You know, me a nerd. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dario Ii. A RODAD Ii. AIG, CHICA viendo él. Están subiendo para arriba, nos tiramos. Hostia, me han dado. Bueno, y sin dar la pica. Uno fuera, ya está, fuera. ¡Aquí hay chiquita de la escuadra! ¡Aquí hay chiquita de la escuadra! ¡Aquí hay chiquita de la escuadra! ¡Guau! ¡Le he metido! ¡No me lo creo ni yo! O sea, le he metido un escopetazo en el aire en toda la cabeza. ¡Aquí hay chiquita de la escuadra! ¡Aquí hay chiquita de la escuadra! ¡Aquí hay chiquita de la escuadra!